Hola que tal como están soy el Dalgante y les traigo un nuevo vídeo más que espero les guste Este vídeo se trata de ¿Quieres hacer un local de Xbox? Esto es lo que debes de saber Número 1 Que sea de Xbox ¿Por qué? El Game Pass te va a servir bastante para tener una cantidad inmensa de contenido que dar a tus clientes Número 2 Aprende cómo arreglar tus controles A veces hasta el arreglo más sencillo con una cinta ayuda bastante También ten en cuenta que las pilas recargables no son la única opción para la consola Ya que también puedes usar lo que son cables USB como los del teléfono celular O este Pilas estándar de las que venden en 5 o 10 pesos el paquetito de 4 Spamear la cuenta Ok, esto va a servir bastante porque con una sola cuenta puedes tener dos máquinas funcionando Es decir, si tienes una consola con Game Pass Asociar el perfil a esa consola y la otra consola que use la cuenta que va a ser registrada como el local ¿Para qué? Para que se use de manera secundaria mediante pues el Xbox O que jueguen con él Lo bueno de esto es que no es necesario que la cuenta esté iniciada en la primera consola Sino en la segunda La que no va a tener las licencias Esto te va a permitir tener el doble de juegos por un solo costo Sondea tus productos Vende lo que creas que vas a vender Particularmente hablando, lo que se vende más son refrescos, palomitas, sopa maruchan y algunos que otros dulces Los totis, refrituras y demás es muy buena ganancia porque suele venderse muy rápido en esta especie de negocios Si tienes alguna especialización como bebidas fritas, digo bebidas fritas, comida frita, papas y cosas de esas Créeme que te va a servir bastante Sé el amigo de tu cliente No seas el típico encargado del local Sé el amigo de tu cliente Llevándote bien con él Tomando el respeto adecuado Y sobre todo evitando caer en darfiado Ya que suele confundirse mucho la amistad con el negocio Siempre tienes que mantener esa tesitura de hasta donde puedes llegar a ser su amigo Contenido actualizable y DLCs Recuerde que mientras más contenido tengas es mejor que atraigas a tus clientes El igual que los DLCs siempre debes de tenerlos completos No todo es Call of Duty No todo es Call of Duty porque también está FIFA, está Apex, están varios juegos Y enséñale a la gente que no solo existe Fortnite Que hay varios juegos Sin más, espero que esto les sirva Bye